Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta ocasión les voy a hablar sobre este objetivo. Es un zoom de 20-35 milímetros. Es un muy buen zoom. A pesar de ser un poco antiguo porque corresponde a la serie D de Nikon, es muy nítido. Tiene un diafragma 2.8 como máximo en todo el rango. Se los comento porque hay mucha gente que busca lentes y se fijan más que nada en los nuevos. Que salen mucho más caros. Este siendo de la serie D, sirve perfectamente para cámaras full frame y APS-C o DX como se denominan en Nikon. Como les digo es muy nítido. Yo he hecho con él algunos matrimonios. Aquí les muestro esta foto tomada en 20 milímetros. Es muy nítido en todo el rango. Entre los 20 y los 35 anda perfecto. Aquí esta otra está tomada con 35 milímetros para que vean bien la calidad de este lente. Yo evito tomar por supuesto retratos con él porque no me gustan los gran angulares para los retratos. Pero para tomas más generales, ambientales, anda muy bien. Se comporta muy bien. Como pueden ver en estas fotografías. Tiene enfoque manual y para ponerlo en AF hay que apretar aquí este botoncito y mover este anillo para dejarlo en la A de automático. Funciona por supuesto con AF en las cámaras que tienen motor de enfoque como es el caso de esta Nikon. Así que si necesitan un lente en angular con estas características es una buena opción que pueden ir viendo. Se los recomiendo porque no es muy caro. No es de los más baratos por supuesto porque es bueno. Pero al no ser tan moderno están a un precio bastante razonable. Así que se los recomiendo. Si no se quieren perder los videos que subo les sugiero que hagan clic en la campana de YouTube para que les avise cada vez que yo agregue un video al canal. Espero que les sea práctico este video por este lente que les he mostrado. Porque de verdad que se le puede sacar mucho partido. Que estén muy bien. Hasta luego y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.